Hola mi gente, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal, el corte de la semana. Y en este corte de la semana decidimos venir a un lugar maravilloso, lleno de cosas espectaculares, es Tecnópolis. Tecnópolis es el parque temático de arte, ciencia y tecnología más grande de Latinoamérica, el cual tiene como objetivo impulsar el conocimiento y las experiencias innovadoras en Argentina. Este parque temático es de acceso gratuito para el público en general, que se desarrolla en un predio de 52 hectáreas ubicado en la avenida Juan Bautista de la Salle al 4491 en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires. En este parque temático tenemos el tren histórico, fue el vagón presidencial del año 1910, en el cual los presidentes de esa época viajaban por toda la Argentina. Otro de los espacios construidos en la avenida Juan Bautista de la Salle 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 de la Salle, otro de los espacios construidos en este gran predio en Tecnópolis está la fábrica de diseños e innovación. Es un espacio en el que vas a poder participar de diversos juegos, talleres de exploración, capacitaciones, eventos especiales para aprender sobre la construcción, formas, esculturas cinéticas y materialidad del diseño. Ajedresear es el lugar perfecto para los amantes del ajedrez y para todo aquel que quiera incursar en este juego, porque este espacio está diseñado con mesas de cerámica para que te puedas sentar y jugar. También tiene un tablero gigante para que puedas divertirte. En tierra de dinos vas a poder recorrer senderos boscosos con más de 30 dinosaurios animatrónicos a tamaño real. Muchos de estos dinosaurios fueron descubiertos en territorio argentino. Entre ellos está el Argentinosaurus, hallado en la provincia de Noquén, mide aproximadamente 33 metros de longitud. El Argentinosaurus es uno de los animales terrestres más grandes de los que se conoce actualmente y se encuentra bajo el resguardo del Museo Carmen Funes y del Museo de La Plata. Si desean ver este video de La Plata, aquí les voy a dejar el enlace para que vayan directo a disfrutar de ese video donde vas a poder más específico todo lo que está allí, en especial el Argentinosaurus. El Parque de Zamba y Nina es un parque creado por Pacapaca en el que vas a disfrutar de los personajes infantiles más icónicos de las asombrosas aventuras de Zamba y Nina. En este espacio vas a aprender sobre la historia de Argentina, participar de talleres de ciencias, huerta y arte y también vas a poder disfrutar de juegos para los más pequeños de la casa, espectáculos divertidísimos y pasarla genial con tus personajes favoritos de Pacapaca. Otro punto importante es que hay muchos lugares para que puedas alimentarte, el lugar es tan pero tan amplio que realmente recorrerlo es recomendable que venga desde muy temprano para que puedan conocer todo, todo el predio. Y algo que también me llama la atención es los diversos puntos de baños, o sea hay muchos baños para que la gente pueda hacer sus necesidades. Este es el de danza, morche, sala de danza, miren. Joel nos va a acompañar de bastonero esta tarde, muy bien. Cada uno con su pareja armamos nuestra fila. Mientras nos vamos organizando agradecemos a Jorge y a Toni. Mientras nos vamos organizando agradecemos a Jorge y a Toni. ¡Gracias! 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 Algo que me llama mucho la atención de que vas a conseguir muchos puntos de hidratación, recuerden que estamos en pleno verano, está la temperatura más o menos en 27, 28 grados y no se siente mucho el calor, más sin embargo es importante la hidratación y no se siente es impresionante la cantidad de cosas que puedes venir a hacer en este lugar, así que los invito a que visiten Tecnópolis porque es un lugar maravilloso en el que vas a poder divertirte a gran escala trae a todos tus niños y también pueden venir los grandes, así que la intención es que salgas de tu casa a hacer el corte de la semana y que disfrutes de un momento maravilloso gracias por ver mis videos, los invito a que se suscriban a mi canal, le den click a la campanita de notificaciones para que le lleguen todos los videos que estaré subiendo por acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!